¡Hola a todos! Aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Gaming News, hoy es jueves día 19 de febrero si no me equivoco, recordad que esta noche tendréis en el canal, como intento hacer siempre los martes y los jueves, un nuevo top 5 videojuegos, en principio intentaré traerlos si me da tiempo, por supuesto, pero espero que llegue no muy tarde esta noche. Y bueno, en el día de hoy hay unas cuantas noticias bastante interesantes, no ha habido tampoco demasiado contenido audiovisual, sino más bien noticias sueltas, pero aún así igualmente se agradece. De cualquier modo vamos a comentar ya directamente estas noticias y vosotros ya me diréis en los comentarios que pensáis sobre ellas. Así pues, empecemos en primer lugar con un pequeño anuncio que han realizado recientemente los desarrolladores de un videojuego que ya os comenté hace bastante tiempo sobre él, llamado Deep Down, un título de rol exclusivo de Playstation 4, que tenía bastante buena pinta y que iba a ser casi algo muy similar posiblemente a lo que habíamos visto en las sagas de Demon's Souls y Dark Souls, salvando un poco las distancias porque no es la misma desarrolladora, ni mucho menos. Pero bueno, este título tenía muy buena pinta y en este caso recientemente los desarrolladores aseguran que puede que se retrase un poquito. Es curioso que digan esto porque ni siquiera tenía tan siquiera una fecha de lanzamiento confirmada oficialmente, pero había rumores que aseguraban que hasta finales del 2015, comienzos del 2016, no lo veríamos, si oír que los desarrolladores aseguran que incluso se va a retrasar cuando ni siquiera habían dicho nada todavía de forma oficial, bueno, desde luego que no es muy positivo bajo mi punto de vista. Pero en fin, recientemente también han asegurado los desarrolladores que a finales de este año saldrá una fase beta pública únicamente para el país de Japón y que suponemos que a lo largo del 2016 el videojuego saldrá quizás primero en Japón y después en el resto del mundo. De momento no hay muchos detalles pero parece ser que podría ser así o incluso más tarde, ya veremos, así que paciencia y a esperar porque el videojuego promete. Continuemos ahora con otro videojuego que también saldrá primero en territorio japonés, primero o casi exclusivamente en Japón porque de momento no se ha confirmado que salga fuera de dicho territorio, pero esperemos que sea así. Se trata de Pokken Tournament, un videojuego de lucha basado en Pokémon que saldrá a lo largo de este 2015 en Japón, como digo, para las plataformas arcade que tan famosas son en dicho territorio y de momento se desconoce si va a salir tan siquiera para otras plataformas o si va a salir fuera de Japón. Es un poco complicado pero teniendo en cuenta que es una franquicia bastante conocida y exitosa, yo confío en que hagan una versión para otra consola. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, simplemente quería comentaros que en este caso ha salido un nuevo tráiler de 4 minutos aproximadamente, bastante interesante y que muestra absolutamente todo gameplay, que desde luego se agradece y que os dejo en pantalla y en la descripción. Desde luego es un título que creo que hay muchísimos de vosotros fans de Pokémon que estáis deseando probarlo, así que ojalá llegue a nuestro territorio. Y precisamente hablando sobre videojuegos de lucha, tenemos que continuar en este caso con Mortal Kombat X, la última entrega de esta conocida saga de videojuegos de lucha que tiene fecha de lanzamiento prevista para el día 14 de abril, si mal no recuerdo, de este mismo año, recordad que saldrá para PlayStation 3, PlayStation 4, 360, Xbox One y ordenador. Y en esta ocasión lo que hay que comentar no es una noticia oficial como tal, sino más bien una filtración, que en este caso se supone que la ha realizado un desarrollador a la revista conocida como Videogamer, una revista que normalmente ya ha realizado otras filtraciones de otros videojuegos y tiende a acertar, pero aún así os recomiendo que no os toméis esto al 100% de la letra, es una filtración, no una noticia oficial, así que ya veremos. De cualquier modo, esa filtración hace referencia a que dentro de este videojuego podría aparecer como personaje oculto o personaje desbloqueable el personaje, o sí, por así decirlo, el alien que podemos encontrarnos en Predator, el depredador, como queráis llamarlo en su versión castellana. Ya hemos visto en diferentes ocasiones a otros personajes que no son de la saga apareciendo en Mortal Kombat, como por ejemplo Freddy Krueger o Kratos en Mortal Kombat 9, y en este caso podría darse el caso de que Predator, o depredador, como queráis llamarlo, apareciese en esta décima entrega. De momento no hay ni imágenes que apoyen esta teoría, ni muchísimo menos, pero en fin, es una supuesta filtración fiable, entre comillas, pero de momento habrá que esperar un poquito y ya veremos si en las próximas semanas, o incluso antes de su lanzamiento, tenemos detalles sobre esto. Y sigamos ahora con otro videojuego también exclusivo de PlayStation 4, en este caso hay que hacer referencia a Bloodborne, un título del cual ha salido recientemente un nuevo tráiler, el cual tenéis en pantalla ahora mismo y que también os dejaré en la descripción, de algo menos de tres minutos. Y por último, sí que aparte de contarnos un poquito más sobre la historia, lo más importante es que con este tráiler recientemente se ha confirmado que el título llegará doblado al castellano, algo a lo que no estamos acostumbrados por parte de la compañía de From Software, y es que normalmente simplemente suele haber subtítulos en castellano, mientras que las voces permanecen en el idioma original, en inglés. Pero en este caso parece ser que no, que realmente van a llegar doblados al castellano, no se conocen todavía los actores, ni mucho menos, pero bueno, son los primeros detalles, así que desde luego que se agradece, al menos para la comunidad hispanohablante, por supuesto. Recordad que este videojuego tiene una fecha de lanzamiento prevista para el 25 de marzo, y como ya os he dicho, es exclusivo de PlayStation 4, y esperemos que podáis verlo en el canal. Y ya por último, para acabar, un pequeño apunte que en este caso tiene que ver con Broken Age, una aventura gráfica creada por Team Shaffer, la cual de hecho os traje al canal hace unos cuantos meses, casi aproximadamente un año, al menos la primera parte, el acto 1, pues en este caso es de nuevo noticia este videojuego, porque recientemente el creador Team Shaffer ha asegurado que queda muy poquito para que salga a la venta el acto 2, de hecho ha afirmado que ya existe una fase beta que están probando ellos mismos por su cuenta, o sea, es decir, que existe el videojuego como tal jugable, pero que esa fase beta ni muchísimo menos es accesible para el público, simplemente están haciendo pruebas y parece que todo funciona correctamente, así que no debería de tardar mucho en llegar la segunda parte, o el segundo acto, como queráis decirlo, de este título. Poco más que decir, la verdad, en cuanto haya más detalles sobre su lanzamiento, pues lo comentaré. Y en fin, hasta aquí este Gaming News, espero que os haya gustado y que os hayan parecido interesantes las noticias del día de hoy, y nada más que añadir, muchísimas gracias por haber visto el video, sed felices y nos vemos.